¿Ya sabes que vas a estudiar? La Facultad de Ciencias Jurídicas te invita a formar parte de nuestra carrera de Derecho. ¿Por qué estudiar Derecho? Es una de las carreras que abre puertas de manera profesional. El Derecho también está presente en todas las realidades humanas. Nuestro compromiso con la sociedad es formar profesionales del Derecho con principios éticos, lealtad, responsabilidad, puntualidad, tolerancia, honradez, honestidad, solidaridad, equidad y disciplina. ¿Cuáles son los requisitos? Para ingresar a la carrera, lo único que se solicita es aprobar el examen de admisión con un índice requerido de 900 puntos. El plan de estudios consta de 68 asignaturas y con una duración en la carrera de 5 años y medio. La carrera de Derecho cuenta con programas extracurriculares como ser la competencia de juicios simulados en materia de derechos humanos. El programa MUTGRE de la carrera de Derecho consiste en la realización de una serie de juicios simulados en materia de derechos humanos. Esto con el propósito de la práctica, estudio exhaustivo y promoción de los derechos humanos al interior de nuestra facultad para así ser promotores de una cultura de derechos humanos en toda nuestra sociedad hondureña. Asimismo, contamos con el Instituto de Investigación Jurídica, que pone a tu disposición la biblioteca jurídica, la cual cuenta con una bibliografía especializada y de fundamental interés para nuestros estudiantes de derecho. Mi experiencia académica en la facultad ha sido de gran provecho, ya que he desarrollado competencias y aptitudes que son necesarias en nuestra profesión. Y esto se debe gracias al conocimiento que tienen nuestros catedráticos. Eso da como resultado profesionales altamente calificados para poderse desempeñar en diferentes campos, ya sean públicos o privados. Al culminar tu pensum académico y previo a graduarte, tendrás la oportunidad de realizar tu práctica profesional supervisada en el consultorio jurídico gratuito de la UNAM, en el cual, junto a los docentes, te brindan servicios legales e integrales. Contamos con las siguientes ofertas de posgrado, maestría en derecho marítimo y gestión portuaria, maestría en derecho mercantil, maestría en derecho constitucional, maestría en derecho penal y procesal penal. A su vez, tienes a tu disposición el programa de diplomados jurídicos. El campo de trabajo para un profesional del derecho es muy amplio y diverso. Una de las cosas que más nos ha marcado es decir, el derecho está para hacer justicia. Así que de manera muy especial los invito a formar parte de la carrera de derecho. En la mejor facultad de ciencias jurídicas del país y esa pues se encuentra en nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Pero todo depende de ti y lo demás será historia. Todo depende de ti. Decide bien. La coordinación de la carrera de derecho te espera. ¡Gracias!